Amiguitos de panadería paso a paso, miren que delicia les traigo hoy, un riquísimo pan, unos elotitos, rellenos de mermelada de piña, miren, una delicia, vamos a ver el paso a paso por favor. Ok amiguitos, ahora les traigo un riquísimo pan, vamos a hacer unos elotitos con pasta y rellenos, ok, vamos entonces a la receta, tenemos aquí 3 tazas de harina o ya sea 12 onzas o ya sea 336 gramos, tenemos aquí un tercio de taza de azúcar o ya sea 83 gramos o ya sea 3 onzas, tenemos 15 gramos de levadura o ya sea media onza o ya sea una cucharada sopera y tenemos aquí lo que es 100 mililitros de agua o sea media taza, vamos a agregarlo todo y le vamos a agregar un puñito así de sal y aquí tenemos 55 gramos de mantequilla o ya sea 2 onzas o ya sea media barrita, tenemos vainilla al gusto, tenemos 2 huevos y eso es todo, entonces vamos a amasar ya que se deshizo nuestra levadura, así, agregamos el azúcar, así, la vainilla, mantequilla, y 2 huevitos, ay, 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 vámonos pues, vamos a ver cómo nos queda, si nos queda un poquitito así aguadito, le vamos a poner un poquito más de harina, ok, y si no, pues ahí está bien, a esta le vamos a dar unos 20 minutos de reposo, todo dependiendo del clima, ok, si el clima es muy frío, le dan unos 30 minutos, y si es caliente, pues le dan unos 20, ok, quedó excelente, quedó macicito y no duro, sino una, a una textura muy buena, ahí está, ahí está, entonces aquí lo vamos a amasar por unos 7 minutos más, unos 7 minutos más, ok, que quede bien amasadito, ok amiguitos, ahí está, ya se viene amasadito, lo dejamos aquí, 20 a 30 minutos de reposo y regresamos, ok, le sale pues, ok amiguitos, miren, así nos quedó, bien esponjadito, miren, qué, qué bonito, miren, bueno, aquí vamos a, a quitarle, el airecito, y vamos a hacer nuestras bolitas, vamos a hacer 6 piezas, no le vamos a apretar mucho, para que, no le quiten mucho el, la, 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 la gasificación, o sea, el, el esponjadito, ok, bueno, entonces ahí está, entonces ahora, aquí le vamos a poner, un poquito así de manteca, ok, así, para que se nos pegue la pasta, ya saben que pueden ir a uno de mis videos, y ahí, pueden ver la, la receta de, cómo hacer pasta de concha, y aquí tenemos ya la pasta de concha, así miren, entonces vamos a agarrar acá, vamos a agarrar aquí, lo que son este, 28 gramos de pasta, para cada pancito, así miren, y le hacemos así, y ponemos acá, así, así, y ahorita van a, van a ver la forma en que, en que se hace, para que lo haga más facilito, ok, bueno, lo vamos a dejar ahí, vamos a dejar ahí unos, más o menos unos, cinco minutitos, que se relaje, luego lo estiramos, ya para formar nuestros, elotitos, tenemos también nuestra charola ya engrasada, ¿ve? ahorita regresamos, ok, amiguitos, ahí está, entonces, venimos acá, y vamos a poner un poquito aquí de harina, así, así, y vamos a agarrar nuestra bolita, así, y la vamos a bañar de harina, así, y vamos a palotearlo acá, de esta forma, que quede, bien con harina, porque si no queda, se queda la pasta pegada, en la mesa, ok, ya que estamos así, le hacemos aquí, miren, puede ser con un cuchillito, y lo vamos a marcar así, y le damos vuelta acá, y aquí tenemos, mermelada de piña, puede ser cualquier relleno, chispitas de chocolate, lo que ustedes gusten, ahí está, y vamos a agarrarlo acá, bien selladito, no presionen mucho, para que no se deshaga la figura, y les van a quedar así, miren, así, van a quedar así, bien bonitos, y le volvemos a poner harina, para que así no nos cueste, y, hacemos lo mismo, ahí está, y le ponemos, su relleno, y lo abrazamos acá así, y le damos vuelta, y ahí está bien, qué bonito, y así se va, se va a formar, cuando él crezca, cuando crezca más el pan, se revienta más, la mazorca, del, del erotito, pues, de la pasta, ok, acá, así, bien sencillito, vamos acá, y acá, y ahí está, y ahí está, ahorita vamos a, que encima, no va a llevar harina, ok, porque si lleva encima harina, entonces, no nos se nos va a sellar, se nos van a abrir, ok, así, ya les digo, puede ser con un cuchillo, o si tienen una laminita, como esta, así, y aquí, ya vamos, mostrar con un cuchillo, puede ser un cuchillo, así, 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 ok, ya está, y acá, le ponen su, así, y miren, que bonito queda, bueno, vamos a terminarlo, ok, para que quede así, bien bonito, bueno, tenemos que terminarlo, lo que no quiero, es que se burlen ustedes, pero lo que quiero, es que vean, como es que lo hacemos, y bueno, ahí está, y aquí le damos su distancia, a cada pancito, para poderlo cocinar, que no se nos pegue mucho, ok, bueno, vamos a dejarlo ahí, que se esponje bien bonito, una, unos 40, hasta una hora, dependiendo del clima, y que se nos esponje bien bonito, y regresamos ya para cocinar, ok, sale pues, ok, amiguitos, ahí están, miren, bien esponjaditos, miren, bien esponjaditos, vamos a cocinarlas, a 360 grados Fahrenheit, o ya sea, a 150 grados centígrados, por 20 a 25 minutos, vamos, y luego se los muestro, ok, amiguitos, miren, que delicia, miren como nos quedaron, una ricura, de elotitos, rellenos, de piña, ajajaja, y una delicia, muchas gracias amiguitos, ok, amiguitos, miren, que delicia, así nos quedaron, nuestros riquísimos, elotitos, rellenos, de piña, miren, una delicia, miren, ah, bárbaros, hombre, miren, miren, ah, una delicia, y sobre todo, suavecitos, muchas gracias amiguitos, y una bendiga, y que la paz de Jesús, esté con ustedes, hasta la próxima, bendiciones.